Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Somos el primer programa de gerencia, economía y liderazgo en Venezuela. Hoy vamos a hacer un contacto telefónico con la doctora Patricia Monteferrante. Ella es economista con doctorado en la Universidad de Tulane. Ella está trabajando en IESA, en el Centro de Emprendimiento y en el Centro de Liderazgo del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Bienvenida a Gerencia para Todos. Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, encantada de estar contigo. Si nosotros queremos, sobre todo en la construcción de los emprendimientos y en la construcción de nuestras propias máquinas financieras, hacer contacto con IESA y específicamente con la doctora Patricia Monteferrante en cuanto a los emprendimientos familiares. ¿Por qué el Centro de Emprendimiento del IESA tiene especial interés en esta iniciativa? Bueno, si quieres te cuento un poco, el Centro de Emprendedores tiene, desde el 2003, está funcionando en el IESA y bueno, tiene como misión fundamentalmente formar individuos capaces de transformar ideas en empresas sustentables, innovadoras y socialmente responsables. Entonces, dentro de la construcción del emprendimiento, nosotros incluimos el tema de empresas familiares porque las empresas familiares son emprendimientos. Si bien no todos los emprendimientos terminan siendo empresas familiares, lo contrario sí es cierto. Es decir, el emprendimiento es la razón de ser de una organización familiar. Porque particularmente cuando nosotros hablamos de empresas familiares, hablamos de transferencia, de legado, o sea, de pasar de generación en generación. Y la clave para entender que ese legado está precisamente en el emprendimiento, o sea, en el valor que añade cada generación en un grupo familiar. Excelente. Disculpa, Patricia, vamos a dar tus redes sociales inmediatamente antes de ir a la pausa. Ok. Arroba P. Monteferrante. Muy bien. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.